Hola a todos, estamos aquí en El Espinar, en el Seminario de Psicología y Tenis, organizado por la Asociación Española de Clubes de Tenis y el Consejo General de Psicología de España. Y bueno, hemos participado un año más en un seminario que ha sido muy interesante, gente de psicología, gente de tenis, para intentar abordar qué aspectos psicológicos pueden mejorar el mundo del tenis. En mi parte, lo que me ha tocado es hablar en una mesa redonda sobre comunicación y gestión en el deporte. Hemos tratado temas relacionados con la buena comunicación y sobre todo cómo integrar aspectos psicológicos en una variedad psicológica que es la comunicación. Ha sido un seminario muy interesante dentro del entorno del Open de Tenis El Espinar, que lleva ya 34 años de historia y bueno, un año más y esperamos poder haber aportado y sobre todo haber adquirido la información que nos ayuda a crecer. Después del seminario de tenis y psicología del Torneo del Espinar, es importante hacer balance. En este sentido, la participación de técnicos como Pepo Clavé, que comentó que él ha trabajado con jugadores que han trabajado con psicólogos o si pudiera contrataría ya a un psicólogo experto en psicología del deporte o de Richie Sánchez, que ha sido entrenador desde hasta el número uno en el tenis, que dicen que han aprendido mucho y que sus experiencias han sido muy interesantes. Para nosotros es genial hacer este tipo de eventos y aprender de gente del tenis y sobre todo aportar aquello que podemos aportar, que es el conocimiento psicológico para mejorar el rendimiento, la salud y sobre todo el funcionamiento de la gente que está en lo educado en el mundo del tenis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!